Sorprendidos y a la vez molestos y desilusionados se mostraron los piscicultores en el departamento de Luila ante la decisión de la AUNAP de demandarlos por daño ambiental como consecuencia de las afectaciones que se generaron por la superproducción en la represa de Betania. Nosotros creemos que es desafortunada esa actuación de la propia AUNAP, obviamente en cabeza de su director, no es conveniente para un gremio que viene sacando la cara por el departamento. que es responsable de las exportaciones, del 90% de las exportaciones en Colombia de la tilapia, que garantizamos la seguridad alimentaria en Colombia, que somos trabajadores, que damos empleo en un momento coyuntural donde nosotros estamos pensando también en aportar a este tema de la solución del conflicto. El Luila es, ustedes lo saben, un departamento supremamente golpeado en temas de mano de obra y de conflicto y de grupos armados y de delincuencia común. La noticia los tomó por sorpresa teniendo un cuenta que lleva más de dos años adelantando conversaciones con la autoridad nacional en las que se ha hablado de incentivos y de crecimiento de la actividad. Por un lado el gobierno nacional nos dice que nos quiere apoyar, que quiere sacar adelante la actividad, que quiere incentivarla, que quieren crecer las exportaciones, que quieren darnos créditos, pero por otro lado cuando ya se le ponen los temas concretos pues hay un pimponeo, nos mandan de una oficina a otra, no hay soluciones, lo único que se ha hecho es eso, es simplemente aplicar el tema del ajuste y del control pero sin ningún incentivo. Le puedo decir que hasta este momento, después de dos años que estamos en este tema, dos años digamos buscándole alternativas porque la problemática tiene mucho más y es una problemática que incumbe al gobierno nacional. El representante de los piscicultores en el departamento del Luila manifestó que ahora les toca acudir también a los estados judiciales para defender sus derechos y la actividad como generadora de recursos y empleo en el Luila.